En el video de hoy nos pasaremos Minecraft, pero podemos intercambiar con mobs. Cada mob nos venderá super objetos diferentes, como el super pico de Creeper, o como la legendaria espada de cerdo, o incluso un cetro epiquísimo de fuego. ¿Y qué crees que sea esta cosa? Cada objeto nos dará poderes legendarios super locos. Y con estos objetos y sus poderes tendremos que derrotar al Ender Dragon. Quiero ver 100.000 likes para más videos como este. Que te suscribas para poder llegar a los 4 millones de suscriptores. Y que comentes, cerdito, bienvenidos. Entonces chicos, ¿están preparados para el día en el que van a ganar más dinero de todas sus vidas? Eh, sí, estoy listísimo. Vale chicos, el día de hoy les voy a enseñar los secretos de un verdadero negociador. Pero antes que nada, ni tocame... Ay, 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 compare. No, espera, compare. ¿Me debo acercar así o no vas a ir con tanto? Es momento chicos de cambiarme de ropa a la ropa de un verdadero negociador. Bienvenidos. Verdadero hombre de negocios. Me llaman el señor Pringles. Un hombre de negocios con estilo. Con mucho estilo, debo decir, con mucha facha. Bueno chicos, ahora sí, la verdad es que la ropa no tenía nada que ver con el día de hoy. Pero me quería poner esta ropa, está muy bonita. Me tomó 7 minutos de hacerla. ¿La robaste, verdad? ¡No la robé! ¡Batma, huevos! ¡Sí, la robaste! La robó, yo vi que la robó. Amigo, la etiqueta de Gucci es real, lo prometo. ¡Ay, what the fuck! Hay una de ahí atrás. ¡Uy, espérate, espérate, espérate! Podemos apreciar un momento. Que Minecraft es muy hermoso en esta versión 1.19. Lo veo igual. ¡Hay un burro atrás! Ay, sí, yo tengo aquí uno aquí al lado. ¿Cómo? Bueno chicos, el día de hoy. Abuelo, abuelo. Ay no, por favor, sus secuelas. El día de hoy chicos, voy a enseñarles las artes especiales de cómo tradear, intercambiar, vender, comprarle cosas a los mobs, a los bichos. Y bueno, dirás, Silvio, ¿pero cómo lo lograste? Pues tanto tiempo llevándome con animales y monstruos como ustedes dos, he aprendido el lenguaje de los bichos. Primero es lo más importante de Minecraft, la paja. Ahora sí que tenemos toda la paja chicos, es hora de ir por lo segundo más importante. ¿Cómo va, Dani? ¿Cómo? No te creas, ella es la tercera. Ahí va. Vale chicos, lo más importante, bueno, lo segundo más importante ahora es conseguir madera. Pero también necesitamos esmeraldas, así que vamos a tener que hacer una odisea aquí con los aldeanos. Bueno chicos, ya tenemos un montón de madera, paja y algunos materiales que le robamos a los aldeanos. ¿Alguien quiere pantalones? Yo. Sí, él. Son míos. Toma botas. Está bueno. ¡Ay, esto no es una botas! Sí, gracias. No, 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 no. Toma unas botas, ahí tienes. Hay una silla de montar, Pancracio, por si te encuentras a tu mamá. Digo, un burro. ¡El burro! ¿What the fuck? Vale, Dani, entonces a ti te voy a mostrar entonces cómo craftear el negociador. Primero necesitamos hacer una mesa de crafteo. Ahí me hice dos. ¡Espérenme! ¿Una mesa de qué? ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Ahí está el burro! ¡Nada, una mesa de nada, amigo! Bueno, gracias, Pancracio. Ya, ya, Pancracio. Muchas gracias, nos salvaste. Estamos agradecidos. Con un cofre y una esmeralda conseguiremos el negociador. Que es esto, ¿vale? Es esta barrita. ¿Y eso para qué sirve? Mira, la voy a poner aquí para que la veas. Esa barrita toda hermosa, pechocha, es el negociador. Espera, el negociador. Con este ítem maravilloso podemos traer con todos los mobs que se te ocurran, bro. El único detalle es que hay que craftear más. Así que, a ver, déjame hago un par más. Aquí tengo otro cofre, así de una vez. Vale, ya tengo ocho negociadores. Porque siempre que digo negociador, pongamos negociador. Bueno, chicos, después de un arduo trabajo, es momento de ir por el Iron Golem. Ay, mira, pero justo está ahí atrás. Oye, está poniendo su burro, ¿eh? Ah, sin Pancracio al final sí consiguió su burro. ¡Espérate, pero no lo vayas! ¡No, lo voy a golpear! ¡No, lo voy a golpear! ¡Tenemos que negociar! Amigo, es momento de negociar. A ver, espérate, ahora está enojado, entonces es un poquito más complicado. A ver. I got it. Puffa, 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 puffa. No, es broma. Dile cosas buenas. Tenemos que tirarle el negociador en la cara. A ver, toma. Ahí está. Vale, ya está negociando. ¡Ah, ya sirve! Ah, es que está negociando, pero está enojado. Tienes que subirte a algún lugar, Pancracio. Eso también sirve. Vale, a ver, señor Iron Golem, por favor. A ver, aquí abajito. Ay, si le apretan aquí entre las piernitas, ahí sí me negocio. Pueden ver, chicos, tenemos... Si le damos esmeralda, nos da hierro. Si le damos esmeralda, nos da flores. Y si le damos cuatro esmeraldas, nos da una pistola súper chetada, amigo. Como latinoamericano que soy, tengo que conseguir esa pistola. Pero el problema es conseguir un montón de esmeraldas y... ¿Qué le estás haciendo a mi burrito? Yo me voy de aquí. Vamos a esclavizar a aldeanos, amigo. Después de mucho tiempo, chicos, hemos esclavizado a todos estos aldeanos. Y hemos tradiado con ellos un montón de palos para conseguir 50 esmeraldas. Ahora es momento de negociar con el golem que teníamos, chicos. Hola, buen hombre, ¿cómo estás? Tenemos entonces por cuatro esmeraldas una pistola, amigos. ¡Y manos arriba, cabrones! ¡Dame todo lo que tienen! ¿Y eso qué hacen, Ibai? Dame todo lo que tú tienes, Dari. Una cama, tantitas esmeraldas y... Vale, muchas gracias. ¿Y tú, gracias, vas a darme algo, cabrón? ¡No vas a darme nada! ¡No! ¡Solo madre! ¡Solo madre! ¡Hierro! ¡Tenemos, amigos, una megapistola de Iron Golem, amigo! Todo que explota... Yo disparo y dispara hierro. ¿Ya viste? Bloques de hierro, hierro normal. ¿Qué tal, Dani? ¡Ah! Permiso. Literal, con esto disparamos un montón de hierro, güey. Tenemos hierro infinito. Hola, Iron Golem, ¿cómo estás? Te enojes, no te enojes, tranquilo. Oye, ¿qué más te ha de abajo? Te ha de abajo hierro. Ay, no, no, no necesito nada de eso. Oye, chicos... ¡Ah! ¿Quién me pegó? ¡Ay, no! ¡Se me escapa! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Oh, la madre! ¡Le cayó en la mera mima, güey! ¡What the fuck! Bueno, chicos, después de que hemos probado el disparador de Iron, es momento de tradear con otro mob, ¿vale? ¡No mates a la oveja! ¡No mates a la oveja, pobrecita! Oye, quiero probar algo. ¿Alguien quiere ser mi conejillo de indias? Quiero ver si el escudo protege de la explosión. Pero no tengo escudo. ¡Agua, madre! ¡Vamos y protege! Pero no te haces... ¡Me cago en! Creí que se protegía, amigo. A ver, señora oveja, tome. Pero agárrelo, señora oveja, que le estoy negociando. Tome. Ahí está. ¡Oh! Vale. A ver. Ok, nos da una cosa rara que es la boca de una oveja. Un poquito extraña, sinceramente, ¿sí? Mira esto, amigo. Tengo una... ¿Qué haces? Tengo una boca de oveja aquí en la mano. ¡Asquerosa, güey! Los dientes de mi abuela. Ay, ¿cómo es tu de esto? No, 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 que gracia. Vale, según esto dice que si nos paramos en el pasto y damos click, algo pasará. A ver. Ey, acabo de comer pasto. No mames. Ey, me dio regeneración, fuerza y like si ves esto. Ah, perro, ¿sí? ¿Sí, mira? ¿Puedo comer pastito, güey? ¿Cada cuánto puedo comer pastito? A cada ocho segundos. A ver, puedo comer aquí. Ey, bro, puedo comer pastito. ¿Quieres comer pasto? A ver. Pues tradea con la oveja, cabrón. Tradea. Ah. Esto es mío. Esto es mío. Estoy envidioso. ¿Qué puedo decirte? Mío. Bueno, chicos, acabo de encontrar un pollo. Ya saben lo que dicen. Si ves un pollo, me lo... No, es cierto. Toma. ¿Lo tradeamos? Sí, tíraselo tú. A ver. Te estoy dando el honor de tirárselo, bro. A ver, voy. No, pero... Toma. Pero que no escape. Ahí está. Ahí está. A ver, pollito. No me quiere pelar el pollo. Espérate, creo que es con la mano vacía. A ver, pollito. ¡Pinche pollo! ¡Se cagó! ¡Se cagó un huevo! ¡Pero quiero negociar contigo! No se puede. ¿What? ¿No quiere? A ver. No, es que no quiere. A ver, a ver, a ver, es que no quiere. A ver, 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 acá hay otro, acá hay otro. Vale, usted sí va a negociar conmigo, ¿verdad, buen hombre? Ese sí. Ahí. Ahí está, ese sí quiere, vale. Eh, para chute. Me da un paracaídas, amigo, por eso. ¡What the fuck! ¡Tamo chido! Eso es una sobrilla. ¿Cómo que es un... ¡Pancrash! 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 ¡Ey, ahora aguantas! ¡Maldito! ¡Tiene el poder, amigo! ¡Tengo el poder! ¡Tengo el poder! Pero no por mucho, no por mucho, amigo. ¡No, ya, ya, por favor! ¡Graciado! ¡Ya! ¡Déjame, pal! Perdono. ¡Ah, Dios! Vale, ya te perdono. Vale, ahora sí. Tengo mi sobrillento... Digo, mi paracaídas. Ok. Y dice que... ¿Click para volar? ¿What? ¡What the fuck! ¡Adiós, Ani! ¡Me voy! Ah, bueno. ¡Hola, poquito! Llevo. Oye, pero... ¡Abra,bra,bra! ¡Podemos volar, amigo, infinitamente! Oye, ese está chido. Me siento Mary Poppins. Oye, ¿qué... ¿Cómo es? ¿Cuál era la frase? ¡Súper Cali y Tragilis! ¡Piralido! Todas las acciones realizadas en este video fueron hechas por profesionales. No lo hagas en casa. Bueno, amigos. Ahora que tenemos todo nuestro hermoso paracaídas, es hora de volar. Oye, sí está chido. Me gustó este. Deberían implementar algo así. ¡Algo! ¿Qué? ¡Aguas, aguas, eh! ¡Ey! ¿Por qué tiraste un huevo? ¡Ay, me salió un huevoto! Vale, chicos. Hay que buscar otros mobs para... ¡Uh! ¡Uh, Dani, tu familia! A ver. ¡Uy! ¿Y si puede hablar con estos? Hola, buenas. Mira, sí, sí, sí. Debería despoderse. A ver. ¡Uy! ¡Se va a correr! ¡A la madre! ¡Me dio una espada de puerco, güey! A ver. A ver. ¿Quieren probar? ¡Tiene la cara de cerdo! ¡Está bien fea! Como tú. A ver. Quiero... ¿Puedo probarla contigo, Pankracio? Me das permiso de meterte este buen tocino. Ah, pégame. Ah, what the fuck. ¡Me dio pan! ¡Eh! ¡Da comida infinita, bro! ¡Eh! ¿Será que nos das manzanas? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Manzanas? ¿No das manzanas doradas? No, no. Aguanta. Que me voy a morir. No, da igual, da igual. ¡Ah, no pasa nada, viejo! A ver, Dani. A ver, a ver. Creo que nos das manzanas. A ver, espérate. Yo creo que también con los mobs debe funcionar, ¿no? A ver, a ver. Sí, 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 sí. Da comida. O sea, no da manzanas, creo, doradas. Me hubiera gustado que hayan manzanas doradas. ¡Ay, se murió! ¡Ups! Bueno, es mejor con los jugadores entonces. Oye, pero... ¡What the fuck! Con la cantidad de comida que tengo. Ahora que lo pienso, amigos, deberíamos ir a ver qué nos negocian unos mobs peligrosos. ¿Sabes? Como un creeper o un esqueleto, ¿sabes? Y... ¡Uy, amigo! ¡Los del Nether! Ok, chicos. Nuestra primera tarea... ¡Ay, what the fuck! No puede ser. ¿Te tiraste? Se fue, eh. Pensé que era agua y está congelada. Es el paracaídas, amigo. ¡Ay, what the fuck! Hay tres creepers. Ok, solo necesito trabajar con uno. Así que, a ver, señor creeper. Buenas, buenas. ¿Cómo anda? Vale, lanzamos esto y que lo agarre. Vale, lo agarro. Ahora traeamos con... ¡No, espérate! ¡Pero es agresivo! ¡Eh, pero me quiere matar el desgraci... ¿Qué le pasa? El creeper se volvió súper rápido. ¿Qué le pasa al creeper? ¡Míralo! ¡Está loquísimo! ¡Míralo, el creeper, amigo! Espera, espera, espera. ¡Pero el creeper está loquísimo! A ver, a lo mejor no me va a... Espérate. Igual y puedo traer con él desde el agua. A ver, señor creeper. ¡No! ¡Ay, no! ¡Le compré como 700 cosas, güey! ¡No mames! Bueno, ya le compré lo que gritaba, chicos. ¡Ay, mire, mire! Ya lo pueden matar. Compré como 700 picos. ¡Tomen! ¡Tomen, tomen, 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 tomen! ¡No mames! ¿Eso qué? ¡Nos vende un pico de creeper! Oye, está bonito. Tiene su carita y todo. ¿Y esto qué hace? ¡Oh, no, mal, hijo, güey! ¡Pero! ¡Ah, no pasa nada! ¡Ah, la mames! ¡No mames! Esto es muy peligroso. ¡Oye, divertido, amigo! ¡Me encanta! ¡What the fuck, amigo! ¡Puedo estar picando así como loco! ¡Oye, pero no nos hace daño! ¡Nos da resistencia! ¡Puedo estar picando como loco, güey! ¡What the fuck! Oye, este pico está muy chido. ¡Me encantó! Ok, amigos. Estoy viendo ahí enfrente un esqueleto. Así que quiero tradear con ellos a ver qué me da, ¿vale? ¡Ay, me faltan pantalones! ¡Tengo frío! Recuerda que puedes volar, amigo. ¡Niu! ¡Ah, pero para qué volar por planeo! Vale, me encanta esta habilidad, amigo. A ver, hay que tener cuidado porque hay muchos bichos. ¡Toma! ¡No, no fallé, fallé! Este esqueleto va a estar escurridizo, amigo. ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tengo! ¡Ok! ¡Me dio un arco! ¡Me dio un arco extraño! ¡No vi qué dice machimbo! ¡A ver! ¿Machimbo? ¿Qué es eso? ¡Ah, what the fuck! ¡Hala, madre! ¡Pero no le doy! ¡A ver, dame! ¡Ah, es que...! ¡A ver! ¡Hala, madre! ¿Sí? El que todavía no lo puedo matar, creo, ¿verdad? Ah, bueno, olvídalo. ¡Mirame acá, tengo un regalito! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah, men! ¡No, mam! ¿Te acabo de romper el escudo? ¡Sí! ¡Ah! ¡Oye, esto va a estar buenísimo! ¡Imagínatele en el dragón, amigo! ¡Manos le van a faltar! Oye, hay que ir al nether ahora que recuerdo. Y había un laguito de lava ahí arriba, así que... ¡Transición épica! Bueno, el portal ya está listo, chicos. Lo encendemos. ¡Pum! Y nos vamos. Y quiero decirles algo. Si hay una fortaleza, nada más aparecer, les regalo una pizza. Cargando terrenito, cargando terrenito. Vale, no, no hay fortaleza, no vas a aparecer. Ni modo, chicos. Ni modo. Ni modo. Tocó buscar... ¡Ay, pero tenemos el bosque de Endermans, eh! O sea, acabo de... Acabo de... ¿Ah, sí? ¿What? No, no, no. No, no, no. No vas a aparecer, yo no he visto ninguna fortaleza, eh. No, sí, sí. Aquí está la... Sí, mírala, mírala, hasta aquí. ¿Cuál fortaleza? ¿Cuál? No, pero yo... Yo no la vi nomás aparecer. No vale. No vale. Oye, pero... Sí, apareció nuestra pincha, gente. Ni madre, ni madre. Bueno, que lo comenten. ¿Quieren que les dé una pincha a los chicos, Anel? Que sí. Ustedes, sí. Mírenos en los comentarios. Por favor, tenemos hambre. Oye, pero tenemos bosque de Endermans y... Y la fortaleza a un lado. ¿What the fuck con esto, eh? Qué chido. Oye, pues, es momento de un... Speedrun SMR. Bueno, chicos, pues yo creo que ya estamos listos, eh. Ya tengo Enderpress, ya tengo Blaze para los puchipú. Entonces ya estamos ready. Oye, y una pregunta, loco. ¡A la madre me acaba de disparar un Blaze! ¿No se puede tradear con ese ahí arriba? ¿Con el Blaze? ¿Tradear? ¿Quieres que negocie con ese Blaze? Pero es que los veo muy peligrosos, güey. A ver, déjame tiro algo y voy con él. ¿Sabes? A ver. Y voy a mover ahorita las cosas acá arriba, ¿vale? A ver. ¡Blaze, ahí te voy, bro! ¡Espero que no me mates! Voy a negociar contigo de buena fe, ¿ok? ¿Tiramos eso? Vale. En teoría ya es un negociador, pero... ¡Está volando como loco! ¡Blaze! ¡Blaze! ¡Se volvió loquísimo! ¡Se ha ganado! Amigo, esto es una carrera, amigo. ¿What the fuck? ¿Querré de GTA V face to face? A ver, ven para acá, maldito Blaze. Manos te van a faltar. No te escapes, güey. ¡Uy, what the fuck con ese mato! ¡Ven para acá, bro! ¡Maldito! ¡Interceptenlo! Ahí está, ya los estoy alcanzando. ¡No! ¡Maldito! Seis horas más tarde. Bueno, amigos, la verdad es que no pudimos capturar ese rayo McQueen, amigo. Iba súper rápido. Pero hemos capturado... ¡Ay! ¡Pala madre! Hemos capturado aquí uno enfrente. Así que, bueno, tome. Ahí está, buen hombre. A ver, negocié conmigo. A ver, ¿qué me da? ¿Qué es esto? A ver, bolestafa. ¡Wey! ¡Este vato me daba polvo de Blaze y un montón de cochinadas! ¡Ah, no, madre! Hubiera negociado con ese hombre. ¡Qué desgracia! Pero, bueno, a ver, me dio un palito. A ver, Pancasio, ábrete. Arregue. A ver. What the fuck? Oye, pues esto va a estar cheto contra el Ender Dragon. Al igual que la pistola esta. ¡What the fuck te salvaste! De hecho, corre, 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 corre. Pense, deberíamos ya devolvernos a... ¡Ay, no! Por aquí la mano. Vale, deberíamos devolver a nuestro portal. Creo, si no me equivoco, que está por... Acá, ¿no? Está por aquí, güey. Yo soy perfecto. Coloca al... Sí, sí. Sí. A ver, sí, sí. Ahí está. Le atiné. Vale, vamos por esto y de ahí nos vamos con el Ender Dragon. Ok, chicos, aparentemente el portal está aquí abajo. Los ojos me lo dijeron, así que toca picar con el Pico Creeper, ¿vale? No. ¡Ay! ¡Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo! ¡Nihooo! ¡Bajemos! ¡Ay! Espérate. El agua. ¡Maldita agua! ¡Maldita agua! ¡A la madre, amigo! Agua. ¡Alguien tapa el agua! En eso estoy. Ahí está. Me estoy rompiendo la armadura, es lo malo, güey. ¡Ah, pinche agua! ¡Eh, chicos, ya la encontré! ¡Ah! En realidad, en realidad no estaba muy profundo, ¿eh? Estaba cerquita. O sea, what the fuck. Lo malo es que se me rompió la armadura de tanta explosión. Pero ¿quién necesita armadura, güey? Vamos a ir rompiendo todo esto, ¿no? ¡Ah! Estoy... Mis ojos, amigo. Me quedé ciego. A ver, permisito, permisito. ¿Por aquí qué hay? ¡Eh! Esto no explota. ¡Eh! La estronjola está protegida contra esto. ¡Ah! Lo encontré. Muy bien hecho, Dani, what the fuck. Uy, no tenía ningún ojo, ¿eh? Menos malo no se rompió ninguno. Pero, chicos, están listos para... Adiós. Vale. Mancracio, vámonos a LED con Dani, bro. A ver. Oye, tu madre. ¿Estás bien? Bueno. ¡Vámonos! Chicos, saquen sus paracaídas y... ¡Nio! ¡Oh! Espérame. ¡Manos! ¡Te van a faltar en desdrago! Oye, amigo, con lo cheto que estamos, podemos dispararle esto así, mira. ¡Nio! ¡Ah! Bueno, tal vez no estamos tan chetos. Ok, chicos, hay que tener mucho cuidado porque el paracaídas no es infinito. Bueno, sí es infinito, pero tienes que tenerlo en la mano. Entonces, un poquito de complicación sí hay, ¿sabes? ¡No, no, no! ¡Para caídas! ¡Uh! ¡Uy, casi me estoy en el suelo, güey! Soy un experto con la pistola. ¡Ah! Ahí está. Bueno, con esta no. Espérate, ¿la del Blaze llega más lejos? Ah, pues sí, la del Blaze es mejor, amigo. La del Blaze llega y explota y... No, pues sí está mejor la del Blaze. ¡Su madre! La del Blaze está chida, amigo. What the fuck. ¡Utilízala, utilízala! Ya la tenemos y... ¡Último cristal! ¡Vas, solo uno! ¡Oh, mami! Y ahora a la dragona le puedo... ¡A la madre! ¡No, mames! Le dieron el aire, amigo, a la dragona. ¿Pelea aire con la dragona o qué? ¡Manos, te van a faltar! Espérate, es que lo de que el paracaídas se le acabes está peligroso, ¿eh? Dragoncita. Sí, si esperamos a que baje. ¡Toma, desgraciada! ¡Toma! 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 ¡No le doy, amigos! ¡Soy muy bueno! ¡Ay, cabrón! ¡Me quedó un corazón! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene la desgraciada! ¡Ahí viene la desgraciada! ¡Dale con la vara de Blaze, amigo! ¡Está cheta! A ver, el aire un golem. ¡WTF! ¡El bloque de Iron lo manda volando, güey! A ver, le estoy disparando con el arco, güey. ¡Eso, pégale, pégale! ¡Ahí está, se le sube una cama! Amigo, ¿por qué están saliendo flechas de fuego de la dragona? Vale, a ver el bloque de Iron. ¡Amigo, mira cómo refleja el bloque de Iron! ¡Eso es trampa, dragona! Pero el de Blaze no lo refleja, ¿eh? El de Blaze no lo refleja. ¡Mírale, amigo, le disparo los bloques de Iron lo refleja la desgraciada! ¡Aguas, Dani! ¡Pégale! Oye, pues sí está chetada la cabrona, ¿eh? Vale, ni modo. ¡Toma! ¡Toma, con Blaze! ¡Toma! ¡Dani! ¡Dani! ¡Ten cuidado! ¡Hay un loco disparándote! ¡Argué! ¡Por qué le quería dar el aire, amigo! ¡Ven, dragona! ¡Toma mis flechas, desgraciada! Oye, pues no le bajo tanto con las flechas. ¡No, ya! ¡Mis trampa! ¡Toma mi arco, amigo! ¡Toma mi arco, desgraciado! ¡La cabrona! ¡Ay, se me olvida que este... ¡Ay! ¡Ay! ¡Funcionó! ¡No mames, me lo perdí! No, en realidad sigue muriendo. ¡Ah! ¡Es que la experiencia es mía, amigo! ¡Ay, cabrón, me estoy quemando! Vale, aquí agarramos un montón de experiencia. Oye, pues estuvo chido, me gustó, ¿eh? Estos ítems están muy chetados. En especial la vara de Blaze, amigo, y el paracaídas. En especial el pico de Creeper sí me gustó. ¡Ese está chido! ¡What the fuck, amigo! ¡Adiós! ¡No! ¡Por favor! ¡Canción! ¡Minary másỔue! ¡No! ¡No! ¡진quistado! ¿verdad? No, absolutamente. ¡AH! ¡ Abraham! ¡Ay! ¡iin! ¡No! ¡No! ¡ marche! Gracias por ver el video.